Marta Sánchez Marta Sánchez Marta Sánchez Él me ha enriquecido mucho con su aura, con su forma de ser. Es una persona, aparte de discreta, muy espiritual y que tiene una manera de ver las cosas que me ha dado mucha paz. Pero por mucha paz que le diera Javier, Marta nunca contempló la posibilidad del matrimonio con él, pero no han podido evitar que su ruptura haya salido a la luz.